Pero mire, en Morelos fue localizado el cuerpo de una jovencita que estaba reportada como desaparecida en la Ciudad de México. Habría tomado un taxi en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa, y después se fue reportada como desaparecida. Me refiero a Ariadna Fernanda López, quien fue localizada, su cuerpo sin vida, en el estado de Morelos, en el municipio de Tepoztlán, ahí en la autopista, ahí apareció su cuerpo. El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, ha reportado que, hecha la necropsia de ley correspondiente al cuerpo de la mujer, se establece que murió por intoxicación alcohólica masiva, ante la presencia de 498 miligramos decilitros de sangre y por broncoaspiración, y no se detectó que hubiera consumo de drogas o violencia física en el cuerpo de la mujer. Dijo que tenía esquimosis, es decir, moretones en ambos brazos y algunas características de golpes en la zona dorsal y cráneo. Pese a signos de un posible estrangulamiento, la fiscalía lo negó, aseguró que las marcas en el cuello se deben a un collar de tela que portaba la víctima. Las investigaciones están en curso, por supuesto. La Fiscalía de la Ciudad de México ha iniciado la investigación correspondiente. La familia de Ariadna está muy indignada por la versión que han dado las autoridades hasta ahora, pero es otro caso, otro caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!